Bien, buenas tardes a todos y a todas. En esta mesa, la mesa tres o la mesa azul, nos acompañan hoy cuatro expositores, en algunas hay tres, en esta tenemos cuatro disertantes, ellos son Marina Sanzman, Magalisa Marco, Nicolás Marqués y Mariano Padilla. Y en ese orden, es el orden en el que los vamos a escuchar. Esto está siendo grabado, así que después lo podemos seguir viendo en nuestro canal de YouTube, y una vez que terminen las exposiciones de los cuatro, vamos a dar unos minutos para preguntas, respuestas o consultas según el tiempo que nos quede antes de volver a la sala general. Para comenzar, Marina, se las presento, Marina es profesora nacional de educación física, es entrenadora metropolitana de boli, también licenciada en educación física y diplomada en ciencias sociales en Flaxo, tiene experiencia laboral en recreación y campamentos, en actividad física y salud, y es directora, o fue, no sé si sigue ese programa, si querés contarnos, y co-creadora del programa Buenos Aires en Movimiento, que es un programa de actividad física en plazas de la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad. Actualmente es supervisora de los distritos escolares noveno y décimo de primaria, y su presentación se llama Educación física, la clase, el recreo y el tiempo libre extraescolar, un puente para construir y transitar. ¿Qué les pones? ¿Cómo andan? Bueno, si querés ponerla, antes que nada, agradezco a Dev, como ya se dijo hoy en la apertura, espacio interesante para intercambiar y contar y socializar, y enriquecer la práctica de todos. Si tenés ahí... ¿Tenés Marina la presentación? Sí, sí, poné la diapo número uno, así ilustra. Le hablo a Marina, que es la... Marina Buenichini, te parece. Sí. Si ponés la otra... Bueno. La educación física, la clase... Aguárdame, aguárdame, no la estamos viendo, Marina. No, no, ya sé, pero bueno. Dame una. No, no, a Marina Buenichini, te hago. La otra. Marina uno y Marina dos. Arréglense entre ustedes y después yo largo. Así no nos... Díganme cuándo. Díganme ustedes si se ve. Ahí está comenzando. Bien. Podés ponerla en modo presentación, así se... Sí. Con la pantalla completa. Ahí va. Tendrías que tener, me parece, yo no veo la misma pantalla que vos. Está ahí chiquita, no la tenés desde... La copita, la copita chiquita. Ahí, si ponés desde el principio... Ahí. Me parece que la presentación, en realidad no se te amplía, no sé por qué. En modo presentación. No está, no sé por qué no la... Bueno. Desde el principio... Claro, no se te amplía, pero no sé por qué en tu programa. No sé por qué. Normalmente es presentación y te aparece la pantalla completa, pero bueno. Bueno, vamos. No tenés el icono. Yo la veo completa. En mi compu la veo completa. Quizás, al estar compartiendo, no se ve. Bueno, no importa. Bueno, vamos. Si quieren así... Bueno, esta diapositiva, ese puente, que elegimos entre tantos, para construir y transitar. Estos testempos, esta temática es una temática que abordo desde los tiempos en que comencé casi la carrera como docente. Un tema que me surgió instintivamente, diría yo. El visualizar, primero instintivamente y después empezar a conceptualizar estos tres tiempos. Me surgió instintivamente ver esa conexión. Vi la luz. Los vi. Estos tres tiempos los vi de entrada. Luego lo que hice es enriquecerlos, preocuparme por ese hilo invisible que había, que estaba apenas hilvanado, y que yo consideraba que era una tarea de la educación física escolar. Si querés pasar estos tres momentos, tiempos, espacios, requieren una tarea importantísima de la educación física escolar. Requieren intencionalidad. Si querés pasar, mi preocupación es cómo impactan las vivencias, los aprendizajes de los alumnos que se producen en el espacio de las clases de educación física escolar en los otros dos espacios. O en los otros dos tiempos, que son los de los recreos y los del tiempo libre extraescolar. Porque normalmente los docentes nos ocupamos solo de la clase. Y este es el hilo que yo quiero visibilizar intencionalmente. Si querés, Marina, ir avanzando, que yo no lo veo, no sé el resto. Si te quedaste ahí, dale a la dos, ya que no tenés presentación, y que a la dos. Pincha la dos. ¿Podés, Marina, o se complicó? Yo la estoy pasando y yo lo veo desde mi compa. No, nosotros no. A ver, en todo caso, cerrala y volví a compartir, por favor. Bueno, yo avanzo si quieres. Perdón, ¿eh? Pero yo lo veo. Ahí pasó, ¿eh? Perdón, ahí está pasando. Ahí pasó. Ahí sí. Bueno, entonces, decíamos, un tiempo presente del docente, que es el tiempo de la clase, aislado de estos dos tiempos. Y esta es mi preocupación. Era mi preocupación como profesora. Ya empecé a gestionar, a pensar, a conceptualizar esto, y cada vez le doy una vuelta más de tuerca. Y acá ahora, desde el 2018, que es mi nuevo rol de supervisora, ya forma parte del lineamiento de los distritos 9 y 10. Esta interrelación intencional. Entonces, la pregunta es, ¿estamos teniendo intencionalidad en cuanto a este impacto? ¿Cómo impacta la clase de educación física escolar en los otros dos tiempos? ¿Hay un diagnóstico al respecto? ¿Hay planificación para que impacte? ¿Hay una gestión? ¿Hay seguimiento? Si querés pasar. Un puente. Un puente. ¿Para qué? Para resignificar el valor, la trascendencia y la potencia de la educación física escolar, justamente, como decía recién, más allá de la clase. Un puente que opera con la interconexión entre estos tres tiempos, que requiere revalorizar la tarea docente, que requiere, que posibilita visibilizar la importancia de ese transitar en cuanto a la salud integral, en cuanto a la ESI, en cuanto a la calidad de vida presente y futura, en cuanto al empoderamiento en sí, general y global y holístico en este sentido. Hablamos de salud integral porque, bueno, todos los docentes en alguna unidad o en algún proyecto hablan de la actividad física y salud, hacen alguna caminata, hacen alguna actividad, pero queda en la clase. ¿Qué pasa si nosotros no vemos más allá? Cerramos la unidad, quedó bonita, quedó redonda, pero en verdad, si el objetivo era otro, no era que quede redondra, entre comillas, era impactar más allá. Por eso, en la diapos anterior, veníamos diciendo, ¿qué pasa? ¿Cómo impacta? Esta preocupación que requiere una ocupación. Y esta es mi ocupación y esta es mi propuesta. Si querés pasar. En este sentido, yo voy rápido por el tema de los tiempos, me dijeron diez minutos. En este sentido, decía hace un ratito, la salud, decía la ESI, hablaba de la ESI porque todo el empoderamiento de los cuerpos, del movimiento, del que todos podemos desvalorizar, lo propio y lo del otro, en lo que hace a nuestra área, no lo podemos dejar en la clase. Porque en la clase está la mirada del adulto. Muchas veces los chicos y las chicas se comportan como nosotros, como los docentes, esperan claramente, porque aprendieron a ser alumnos, a comportarse. ¿Y qué pasa en el recreo? ¿Juegan? ¿No juegan? Juegan todos. ¿Disfrutan del movimiento? ¿Y qué pasa más allá? ¿Se animan en una plaza a jugar? ¿Se animan a ir a un club? ¿Se animan a ir a una práctica a una escuela de circo? Todo lo que tiene que ver con nuestros contenidos de juego, de deporte, de expresión, los contenidos y cercen, ¿qué pasa más allá? Esto me parece lo que yo noté siempre, un límite, un límite que me propuse trascender, transitar de manera totalmente intencional y con mucho tiempo y con mucha gestión al respecto de mi parte en primer lugar, y después respecto a convencer a través de este alineamiento a los docentes en este sentido. No voy a leer todo, lo dejo como para que quede, cada quien leerá lo que quiera, me puse en negritas algunas cositas para no extenderme, aspectos que yo considero, o voy considerando y voy incluyendo que tienen que estar para que esto ocurra. Una es abrir el abanico, y sobre lo que insisto mucho con el equipo docente de los distritos 9 y 10, abrir el abanico de prácticas corporales, culturales e incluir. La idea es enamorar, que los chicos se enamoren de alguna práctica corporal, cultural, para justamente la disfruten, para poder hacerla justamente en esos otros dos tiempos. Si los docentes enseñan siempre las mismas tres cosas, esto se reduce muchísimo. Además de la riqueza, de la poca riqueza, se reduce la posibilidad de esta pasión por algo que realmente a cada uno de los chicos y las chicas que son muy diferentes, los enamore, los entusiasme, a trascender en estos dos tiempos. Es llave, parece una pavada, pero realmente yo he encontrado cuando llegué al cargo, muy limitada esa propuesta en términos generales. Después, una construcción estratégica en cuanto al alineamiento mío, en este caso de la supervisión, y la gestión de articulación con diferentes instituciones y actores. Los docentes del 209 y 10, la mayoría, no todos, pero la mayoría lo están aprovechando muchísimo. Estas gestiones que yo como supervisora he hecho. Esto me parece central, después vamos a hablar de los logros, pero en términos generales, si yo quiero ofrecer este tiempo extraescolar, o me preocupo porque trascienda la clase a ese tiempo extraescolar, bueno, tenemos que, como dice el diseño curricular, el diseño curricular lo dice, la articulación con las instituciones, y lo dice también el concepto. Los docentes que automáticamente completan, articula con instituciones y va la crucecita, pero no siempre es verdad. Yo diría que muy pocas veces es cierto. Entonces esta es la otra pata, articular con las instituciones del barrio cercano a los distritos para que esto se favorezca y garantizar esa accesibilidad, o por lo menos potenciarla. Otra cosa que tiene que ver con la, yo digo, lo llamo así, yo estoy orientando mucho respecto a los criterios para la selección estratégica de los contenidos a dar, a enseñar. ¿A qué refiero con este título? Normalmente, como un docente elige las unidades, cómo construye la unidad o los proyectos que va a dar, ¿no? Muchas veces hay algo que todos conocemos, que es la famosa zona de confort, lo que manejo bien, lo que sé dar, lo que me resulta más fácil, lo que siempre se da. Y pocas veces se tiene en cuenta esto que vengo diciendo, esto de los tres tiempos, de los tres momentos. Si yo quiero lograr accesibilidad real, oportunidades para todos y todas en el tiempo libre extracolar, de estas prácticas culturales, corporales, las llamo así porque puede ser en un club de deporte, puede ser en una escuela de circo, etcétera, tengo que poder pensarlo y elegir también en función de eso. Sería otro criterio. Ejemplo de esto, si yo tengo un club cerca y logro becas o logro algo, bueno, si ese club es de volei, bueno, volei tiene que estar porque tengo algo, o sea, no lo puedo dejar afuera. Dentro de los contenidos limitados que uno puede dar, porque uno no puede dar todo el diseño, lo mismo algo que no refiere a club. Por ejemplo, yo insisto mucho con todo lo que tiene que ver con los saltos con soga y la manipulación de soga. La soga como juego tradicional, ¿por qué? Porque es muy fácilmente trasladable al recreo y al tiempo libre extracolar. En la plaza, ni siquiera es una institución. Puedo jugar en casa, en la terraza, en el patio, en el recreo, y puedo jugar en familia. Porque además la soga refiere a un juego tradicional que las familias, padres, madres, abuelos, tías, hermanos mayores hicieron, y hasta lo pueden jugar de distintas maneras, saltando, dando la soga. Entonces, a la hora de pensar en esa famosa fundamentación que nos refiere nuestra planilla de planificación, fundamentación, todo esto que estoy diciendo son fundamentaciones que yo incorporo a la hora de elegir unas u otros contenidos, de armar unas u otras unidades o proyectos. Naturalización de los encuentros deportivos, totalmente inclusivos, totalmente motivadores. Quiero que todos los chicos y chicas se enamoren y se motiven y sientan que de verdad pueden y lo disfruten de estas prácticas amplias corporales y culturales. Desde ese lugar no puedo plantear, como cuando llegué al distrito, que algunos vayan a los encuentros deportivos, o que sea cada tanto. Tiene que haber una naturalización de que voy a un encuentro y más allá de mi performance, puedo jugar. Puedo jugar y lo naturalizo. Entonces el día de mañana en el recreo, o el día de hoy, en el recreo, o en la plaza, o en la playa, o donde sea, me voy a animar a jugar. Porque jugar, el mito de que jugar no es para los buenos, entre comillas. Esto parece algo de perogullo, pero he visto que no lo es. La transformación de los patios escolares. Otro proyecto que he tenido, que lo pongo adentro de este, que tiene que ver con la intervención, y yo le llamo la estética a los patios escolares. Patios que inviten a jugar. Si pasa por los distritos 9 y 10, en un amplio porcentaje, muchísimos docentes vienen pintando esos patios que inviten a jugar. Después van a ver algunas fotos. La gestión, como decía hace un ratito, es algo importantísimo respecto a mi función, la función de supervisión. No recargo en esto la tarea docente. Considero que desde la supervisión se tiene que garantizar esta gestión de instituciones y de actores que naturalicen estos altos niveles de accesibilidad y de placer. Algunos logros. Paso rápidamente. Visualizo día a día, porque todos los días, hoy hubo una, ayer hubieron dos, hubieron tres. Hoy me mandaron de Club UGAB dos docentes, un mensajito buenísimo, dos docentes hoy del Distrito 9, de la Escuela 15, de la Escuela 7, estuvieron en el Club UGAB con los alumnos de tercero, porque establezco para cada práctica, cada clínica que hacemos algunos grados en particular. Ahí ustedes pueden leer cantidad de clubes con los que yo he gestionado esa articulación. Y esa articulación pasa por que las puertas de esos clubes, esas se abren para que los chicos participen de clínicas de ese deporte y o que esos entrenadores vengan a las escuelas a dar, que después van a ver algunas fotos, esas clínicas. ¿Cuál es el resultado? Alto entusiasmo, alta motivación, enorme cantidad de chicos que hoy, y yo sigo esos datos todas las semanas, alto porcentaje de chicos que hoy, en pocos meses de abril, esta parte que compensamos este año, están ya jugando en River, están jugando en Harron, están jugando en Obra, están jugando en Ciudad Universitaria, fue la vedette de este año, cantidad de chicos y chicas jugando al volei gratis en Ciudad Universitaria, a partir de esta propuesta, en el horario extraescolar. Tenemos también las clínicas de tenis de mesa, el entrenador de la selección recorriendo las escuelas, el entrenador de la selección de Frontball, que hoy tuvimos una capacitación recorriendo las escuelas también, a pedido de los docentes, la articulación con la UNSAN, la Universidad Nacional de San Martín, con todo lo que tiene que ver con las prácticas circenses, o sea, no nos quedamos en lo deportivo solamente, en la focalización circo, saben que hay tres focalizaciones en esa hermosa carrera universitaria, allí las dos escuelas intensificadas van todos los años a hacer una clínica, entre comillas, un compartir con los artistas allí, probando todos los aparatos y las disciplinas de las circenses, una visita de las artistas de tercer año de la UNSAN, con sus producciones, a las escuelas que lo solicitan, algo muy innovador, que antiguamente lo hacía, no masivamente, pero había escuelas deportivas que, en horario extracolar, funcionaban en las escuelas a cargo del gobierno, fueron desapareciendo la mayoría, con lo cual, me empoderé de esta necesidad, en el marco de este proyecto, de esta ponencia que estoy mencionando, que estoy desarrollando, y yo misma estoy creando esas articulaciones, que no están más. Es así que en el año 2019, tenemos en una escuela, el Distrito 10, a partir de una articulación que gestioné, entre la Asociación de Disco Volador de la República Argentina, y esa escuela, la conducción y la cooperadora, una escuela gratuita, desde el 2019, paró por la pandemia, y arrancó de nuevo el año pasado, y este año continúa, de Ultimate, y de la misma manera, estoy gestionando otras. Bueno, esto podríamos seguir, pero bueno, una cuestión de tiempo, pasamos si querés, Marina Tocalla, fotos, que tienen que ver con, anda pasando, patios escolares de los distritos, que invitan a jugar en la clase, en los recreos, familias, este es un jardín, este es Oscar Roigman, el entrenador de la selección de tenis de mesa, experto en iniciación, este es el gimnasio de la UAC, esta foto es de este año, los jugadores y los entrenadores, están con un grupo de escuelas, desarrollando una clínica, para los chicos, que al motivarse, como decía antes, luego, a quienes les interesa, pueden ir gratuitamente a desarrollar el deporte, si querés seguir, esto es otra escuela, la escuela 10 del 9, jugadores y entrenadores de River, una clínica en la escuela, si podemos salir o podemos venir, hay como un menú a la carta, que he armado, cada vez lo enriquezco más, porque sigo gestionando, y los docentes, lo que hacen, es pedirlo, esta es en obras, fue también este año, hubo una clínica, con un encuentro deportivo, con una observación, un entrenamiento, de la primera edición, hecho para nosotros, hubieron dos encuentros, que participaron cantidad de escuelas, y los chicos, obviamente, todos fanatizados al otro día, con el básquet, esto es, lo que armo para tercer grado, privilegiando la gimnasia, esto es el club UGAR, al que van las escuelas del 9, que van casi todas caminando, si se arman hoy, como les decía, hubo dos, todos los días hay una, esto lo eligen, bueno, esta es, hace poquito, fue la escuela 5 del 9, acá están todos los chicos de segundo ciclo, esa obra se llama Raigambre, es una obra de tercer año, de los estudiantes de la USAM, que es con la que estamos, recorriendo algunas escuelas, empezando por las escuelas intensificadas, ¿no? Por eso digo, no es solo lo deportivo, lo corporal, lo expresivo, me interesa muchísimo, en línea con lo que decía hace un ratito, abrir la palabra brinco, lo que enseñamos, esto es, este año no, porque este año es en octubre, todos los octubres vamos, o sea, que este año ya, desde marzo tenemos los dos días, que van las dos escuelas intensificadas, esto fue en el 2019, esa es la carpa de la USAM, que es de primer mundo, que no la conoce, le recomiendo que tiene que ir, es maravillosa, y hacemos todo un día, los estudiantes están toda la mañana para nosotros, va a la escuela, con el grado, con cuarto, con quinto, el grado que haya elegido esa escuela, que va todos los años, todos los años van otros chicos, en donde los chicos aprovechan todo lo que en la escuela no va, a partir de trabajar las disciplinas circenses en la escuela, lo profundizan ahí con los artistas, y entonces aprenden trapecio, tela, cuerda, cama elástica, alambre de equilibrista, malabares con las más variadas, elementos, etcétera, etcétera. Si querés pasamos, bueno, desafíos pendientes como siempre, muchísimos, yo no me canso ni me voy a cansar nunca, bueno, seguir profundizando con los docentes, porque esto de Apple, los trajo mucha rotación de docentes, antes no había tanta rotación con ahora, así que es como que hay que seguir, volver a empezar, quiero convencer a los docentes de que puedan ver esta interconexión de los tres momentos, si enseño un deporte no me puedo quedar, porque tengo que salir a encontrarme con otro, tengo que mostrarle que ese deporte existe en clubes, si hago disciplina circense lo mismo, convencer acerca de esto, y en esto hemos, todavía tenemos asignaturas pendientes desde ya, seguir sumando instituciones, que era lo que comentaba hace un ratito, estoy gestionando bastante avanzado, hoy me llamó Club Ciudad, por ejemplo, que vengo gestionando hace rato y no me contestaban, para incorporarlo también con gimnasia, me dio en primer silla la gente de la comisión, los encargados de deportes, de deportes del club, concretar esto que ya tengo avanzado con la UBA, para llevar la UBA, ya hay una escuela hablada, para que la UBA pueda dar volei gratuito, extraescolar, en una escuela en particular, que tiene un lugar apropiado, ya de la parte de la UBA y mía, ya fue la propuesta de la escuela, estamos esperando la respuesta de la escuela, y mi idea es que, si esto funciona, seguir extendiendo. Y también, yo no lo mencioné, pero en alguna diapo, también decía que tenemos articulación, tengo con la Secretaría de Deportes de Nación y de Ciudad, con algunos programas en particular, de Nación, justamente con Deporte Adaptado, tenemos en la Escuela Especial 4, dentro del horario escolar, funcionando una taller de tenis de mesa, con un docente de Deportes de Nación, y tenemos, estamos conversando para hacer, llevar más propuestas que hay gratuitas en el Parque Sarmiento, y tratar de que los chicos de las escuelas especiales, conozcan que hay maravillosas propuestas gratuitas, en este caso en el Parque Sarmiento, así que, tengo la suerte de tener una docente, dentro del distrito, que es una de las que trabaja, dos docentes que trabajan allí, así que estamos viendo ya la manera de avanzar con eso. Bueno, en fin, vuelvo al principio para terminar, estos tres espacios que no siempre se visualizan, con lo cual, la clase de Educación Física, queda sin horizonte. Y lamentablemente, como docente, a mí me ha pasado mucho, porque soy muy viejita, me ha pasado mucho, que muchas, uno de los logros también, que estaban ahí mencionados, si no lo leí, que es el empoderamiento que he logrado de las conducciones de las escuelas, a veces hasta mayor que el de los docentes de Educación Física, lo cual a veces me pone triste, y a veces digo, no, no me tengo que poner mal, porque es buenísimo, porque si las directoras están ganadas a la causa, todo esto que les digo, se mueve todos los días, porque la directora dice, vamos, vamos, hay que ir, esto es buenísimo, hay que ir, y cuando una chica, un chico, y voy a nombrar un caso concreto, porque es el que más me emociona, de la escuela 11 del 10, la que está al lado de Puerto Pibes, que es la escuela que tenemos más humilde por lejos, en forma homogénea, en los distritos 9 y 10, tenemos muchas niñas, que a propósito digo niñas, porque es una cultura muy patriarcal, y machista en ese barrio, están yendo a ciudad universitaria, hacer volei, no es solo el volei, están yendo a ciudad universitaria, chicos que, normalmente, su horizonte es pequeño, entonces yo hablo con las directoras, y digo, hey, están yendo a ciudad universitaria, un montón de chicas, no una, hay 10, 15, bueno, a ver las maestras de grado, cómo articulan, qué más pueden hacer con este proyecto, entonces bueno, digo, esto trae un montón, es una rueda que no para, bueno, y ese es mi propósito, así que con esto, cierro y los dejo, espero haber sido, clara. Eso te iba a preguntar al final, pero te lo dejo para el final, como, cuál era la recepción que tenías, por parte de las conducciones, en las escuelas, pero te lo dejo, te lo dejo después para, para charlar, así le damos, gracias Marina, así le damos, paso a Magalí, Magalí es, licenciada en actividad física, y deportes en la naturaleza, también es capacitadora, de la escuela de maestros, y tiene formación especializada, en el deporte de orientación, y también en artes escénicas performáticas, no estaba al tanto de qué era, tuve ahí que, ayornarme un poquito, también Marina es disertante, Magalí, perdón, es disertante en variados congresos y talleres, en la temática del deporte de orientación, en la naturaleza y su didáctica, es docente de distrito escolar 13, ¿no? y su presentación se llama, luz negra para mi proyecto articular. Muchísimas gracias, bueno, buenas tardes, primero una alegría poder estar acá, para compartirles, esta experiencia, y lo rico que es, este intercambio pedagógico, para nuestra tarea docente, bueno, iniciando, he elegido esta propuesta, que tiene de mano, es un recurso de las artes escénicas, y bueno, que venía a cumplir una función importante, en el abordaje de los distintos contenidos, de educación física, frente a la necesidad de encontrar un recurso que sea motivador, y también por una indagación que fuimos haciendo con las maestras, los niños, yo lo realicé en dos escuelas, del distrito 13, y en una en segundo grado, y otra escuela en tercer grado, y lo que íbamos de esa indagación, descubriendo es que, todavía, en los niños de estas edades y niñas, existía el temor a la oscuridad, entonces fue, como una propuesta que venía, a darnos un recurso para abordar, muchos de los contenidos del diseño, pero también en esta cuestión concreta, de la necesidad de esos niños y niñas. Entonces, bueno, nos lanzamos, el proyecto partió desde educación física, la invitación a otras áreas, que trabajamos conjuntamente con la maestra de grado, en una de las escuelas, con prácticas del lenguaje, trabajando sobre un cuento de terror, y con plástica. y en la otra escuela, desde el área de matemática, con las figuras geométricas. Ambos proyectos tuvieron su cierre en el día de patrono de cada una de estas instituciones, y bueno, y les voy a compartir un poco de cómo fue este proceso, de avanzar en una propuesta que, en realidad, necesita de recursos específicos, que por ahí no están habitualmente, en las escuelas. Entonces, bueno, lo primero que nos encontramos frente a esto, primero como punto de partida para pensar cualquier propuesta articulada, como lo venimos viendo en las capacitaciones, es la disponibilidad interdisciplinar. Que en eso no hubo ningún inconveniente, al contrario, las maestras chochas de esta propuesta motivadora, entonces dijeron que sí, de ambas áreas, la maestra de grado y de plástica, así que en esto ya teníamos un punto a favor, que impulsó el poder llevar a la práctica esta propuesta. En un primer momento, teníamos que oscurecer el espacio, si bien, si algunos saben de ustedes, el teatro negro es con oscuridad absoluta, en donde no tiene que haber nada de luz, sino se pierde el efecto que uno busca, con figuras que están en colores fluorescentes. Entonces aparecen y desaparecen en el espacio, y flotan, como mágicamente, y esto era necesario oscurecer. En una de las escuelas utilizamos un zoom, y en la otra un aula. Entonces pusimos en las ventanas, todos los recursos que tuvimos más a mano, fueron las bolsas de consorcio, que nos habilitó la gente, los auxiliares, y tapamos todo. El inconveniente con esto fue que en ambas escuelas, después del horario de clase, había en una escuela de adultos, nocturna, y en la otra, la escuela de música. Entonces, de un día para el otro, desaparecía todo lo que habíamos puesto en la ventana, y teníamos que resolverlo. Bueno, esto llevó a que cada encuentro, los docentes tengamos que, antes de empezar, tapar las ventanas, para poder trabajar con esta propuesta. Después tuvimos que conseguir, un montón de material, de telas, oscuras, negras, para poder oscurecer el espacio, ya, ahora en breve les voy a mostrar fotos, de cómo quedó. Lo mismo, que en el vestuario, de los niños y las niñas, que se pidió a las familias, trabajar todos de negro, zapatillas oscuras, y si no se tapaban con telas, y también hacer como unos pasamontañas, porque, sin eso, se ve, se ve el cuerpo, ¿no? En esta luz negra. Y bueno, y la luz negra, es ese tubo fluorescente, que bueno, yo contaba con uno, así que lo puse a disposición, y después las escuelas, hicieron lo posible, con la economía que tenían, para comprar otro más. Así que contábamos con dos tubos. Bueno, la propuesta partió, en principio, de poder ir perdiendo, este temor a la oscuridad, ya que iba a estar todo oscuro, y empezamos haciendo pequeños juegos, con luz negra, con materiales fluorescentes, ya sean pelotas, maracas, todo lo que era vestuario fluorescente, hicimos distintos juegos, primero con la luz tenue, hasta que llegamos a la oscuridad, y se veían todos los objetos, que estaban en el espacio, de esos colores. Así, con el tiempo, y acompañándolo también sonoramente, esto se da en la performance, que confluyen muchas, muchas áreas de las artes, distintas disciplinas de las artes, bueno, también lo sonoro era importante, entonces, en esos, en esos juegos, en esas propuestas lúdicas, siempre usábamos, música motivadora, que se alegre, que saque de un estado como de temor, y esto también fue acompañando ese proceso, de perder el miedo a la oscuridad. Bueno, una vez que superamos este límite, que se superó, pasamos, ya sí, a trabajar, en la propuesta, siempre hablando de un proyecto articulado, desde el principio, teniendo en cuenta, las voces, de nuestros alumnos y alumnas, entonces, en todo momento, fuimos consensuando, bueno, a ver, esto cómo lo resolvemos, esto cómo lo pensamos, cuando hacemos la parte coreográfica, qué movimientos les parece, que podríamos hacer con este objeto, este objeto, qué posibilidad nos da, en qué nos limita, en qué sí, en qué no, entonces, fuimos entre todos y todas, por ejemplo, cuando hicimos lo de las formas geométricas, las formas fueron elegidas por los niños y niñas, que después las elaboraron en plástica, con todos estos colores que eran necesarios para la apuesta, y lo mismo en el cuento que usamos de terror, que se trataba sobre brujas, era que Tercer Grado trabajó con esto, y fuimos eligiendo y haciendo un recorte del cuento que estaban leyendo con la maestra en el aula, entonces, con este argumento de historia, íbamos grupalmente eligiendo, ¿cómo podemos resumir esto en una escena coreográfica? ¿Con qué material? Y así vamos avanzando en este transcurrir y decidiendo todo conjuntamente. Una vez que elegíamos cuál era el material más factible de utilizar para la propuesta, cuál era la escena, cómo resumíamos todo ese gran cuento que no sea tan extenso, fuimos haciendo las coreografías. Primero las ensayábamos o practicábamos, y las íbamos construyendo con luz, esto veíamos todo, íbamos haciendo las correcciones, y después pasábamos en un segundo momento a trabajarlo con la luz apagada, y con los tubos fluorescentes. Bueno, lo que nos fue con las docentes, como que nos maravilló en este trabajo, en colaborativo y cooperativo, fue que en cada encuentro, a medida que iban avanzando los encuentros, los alumnos y alumnas iban rotando en los roles. Por ejemplo, alguien tenía un rol en determinado momento de la coreografía, y faltaba esa persona, entonces asumía ese rol un compañero o una compañera que había prestado atención a lo que hacía su compañerito y compañerita, y lo hacían ellos. Entonces se iban, a pesar de que faltaban, un día faltaba uno, al otro día faltaba otro, se iban cubriendo esos roles. Así como también el rol que se da en esta estrategia de la enseñanza recíproca, de la corrección, corregirnos entre pares unos a otros, iban tomando ese rol y diciendo, bueno, esto no, estaría mejor así, esto no, la otra vez lo hicimos de tal forma. Entonces, todo el grupo se iba pasando ese rol de corregirse mutuamente, y eso hacía también a la riqueza de la propuesta. Por supuesto, con todo esto que digo, se darán cuenta de cuántos contenidos abordamos de los tres ejes del propio cuerpo, con lo que es rítmico, con lo que es también trabajamos en la que fue del terror, el tema del terror, hicimos una, que lo van a ver en el video, hicimos unos esqueletos a tamaño gigante, con las partes del cuerpo, a grandes rasgos, sin tener tanto detalle de los huesos largos, pero sí sabíamos qué partes eran blandas, qué partes eran, bueno, trabajamos estos contenidos, del diseño, las partes blandas, las partes duras, y eso nos sirvió de apoyatura, si bien lo hicieron en plástica, nos sirvió de apoyatura para trabajar estos contenidos de educación física. Lo mismo el trabajo con el ritmo, lo coreográfico, desde el eje de lo social, esto que les estoy diciendo, de poder ir pasando roles, ir ocupando espacios y de pertenencias a la propuesta, no desde afuera, sino activamente, y cada vez ir teniendo más voz cada uno y cada una de nuestros alumnos y alumnas, porque todas las voces eran escuchadas. De hecho, participaron todos los alumnos y alumnas de ambos grados, no quedó nadie sin participar, cuando por ahí en otras propuestas escénicas existe como esto de la inhibición muy fuerte, y hay gente que decide no exponerse en la escena, pero en esta propuesta, que uno, o sea, no se ve su cara, sí se ven sus movimientos, y la expresión a través de las figuras, esto facilitó a que todo el grupo quisiera participar, y de hecho lo concretamos. Bueno, después con el otro eje del medio físico, o por supuesto en el teatro negro, se trabaja mucho en el plano frontal, y uno tenía que estar muy consciente del adelante, atrás, derecha, izquierda, porque no se puede pasar por adelante de alguna de estas figuras fluorescentes, porque si no se pierde el efecto. Entonces esto fue un trabajo muy detallado del tema del espacio, al principio se venía todo abajo porque no registraban esto, y con el transcurso de los encuentros, de las pasadas, de las escenas, fueron dándose cuenta de esto del adelante, atrás, a no pasar por adelante, si alguien iba a pasar, ¡no, no, no pases! y ya lo iban registrando. Lo mismo que las entradas y salidas, cuando le toca a quién salir, en qué momento de la música, tener esta memoria auditiva de los pies sonoros al entrar y salir de escena, eso también se fue viendo claramente en el transcurso de esta propuesta. Y bueno, y quería comentarles también... Tenemos unos minutitos, Magalí, por favor. Sí, estamos, gracias, porque me emociono y sigo de largo. Bueno, entonces les quiero compartir ahora... Mostrar los videos que están re buenos, sí. Sí, sí, eso quería hacer. Voy a ver si yo se los puedo desde acá compartir pantalla. Ya vamos, sí, a ver acá, si no, si los tenés a mano y los... ¿Querés que los comparta yo? Sí, sí, porque me va a ser más fácil... Vale. Sí, por favor. Primero pueden ser los videos. A ver... Vamos, esta es la propuesta del Teatro Negro. El Teatro Negro de Terror. Díganme así, si se ve bien, o amplió la pantalla. Sí, por ahí podés ampliar, ampliar la... Eso, que se vea todo. Ahí mejor. Perfecto, yo lo estoy viendo. Tiene sonido también, ¿eh? Bueno, el sonido no se está escuchando, pero bueno, ven la imagen. A ver. Vamos de nuevo. Sí, porque es interesante la apoyatura sonora, porque también habla de cómo fue tratado esto del terror, desde la comedia, el humorístico. Tendrías que... Ya está, ya está. Ahora. Ahí está. Tendrías que ver. Tendrías que ver. Tendrías que ver. ¡Gracias! ¡Gracias! A estos eventos, el cierre del proyecto, de ambos proyectos, fue el Día del Patrono, y bueno, donde fueron invitadas otras escuelas también, incluso en una hicimos la articulación con Inicial, y vino también un grupo de Inicial a ver la vuelta, con distintos directivos y supervisores. ¡Gracias! Perfecto, son cuatro fetitos y ya terminamos, menos de un minuto. Les mostramos las fotos del proceso, para que vean cómo se ambientó el espacio y cómo estaban los niños y niñas vestidos, todos de negro. ¿Ahí las ven bien? Ahí se ve bien. Podemos pasar, ahí está todo el espacio físico, y podemos ir pasando. Ahí está, con las capuchas, todos de negro. La próxima, esto es en la otra escuela, con las formas geométricas, y bueno, y la alegría que generó a todos los niños y niñas esta propuesta, que fue muy enriquecedora para todos. Me encantó. Gracias. Buenísimo. Perdona que te corra así, pero si no... No, se entiende, se entiende. Tenemos que volver a la sala principal, no depende de nosotros. La verdad, te felicito, está hermoso. Bueno, nos vamos a seguir con Nicolás Marqués, que es profesor de Educación Física y también es entrenador de básquet, es docente en varios institutos de Educación Física, en las cátedras de básquet, 1 y 2, y su didáctica, en Metodología de la Técnica y Planificación también de la Técnica. Y también es disertante en varios congresos nacionales e internacionales. Su trabajo se llama La importancia de presentar diferentes propuestas pedagógicas. Bienvenido, Nicolás. Bueno, muchas gracias, Adri. ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí. Sí, bueno, un placer enorme, agradecido a Ed, nuevamente por la convocatoria. Yo estuve dando una capacitación en el primer semestre con docentes de Educación Física de nivel primario, y bueno, fue una experiencia muy rica, así que bueno, me convocaron nuevamente y no voy a decir que sí, y no me equivoqué porque lo que estoy viendo, bueno, ya nos comunicamos hace dos minutitos con Marina, y ya nos pusimos en contacto a ver si podemos conjuntamente hacer algún trabajo, lo veo a Mariano con quien trabajo en los dos institutos de formación docente, tanto en el Romero Obrecht como en el Dickens, y bueno, un poco es compartir la experiencia o lo que hacemos a diario con un marco formal. Voy a compartir pantalla, me avisan si se ve, si lo pueden estar viendo. ¿Se ve bien? ¿Está ahí o no? Sí, se ve y también está chiquita como estaba antes. ¿Ahora? ¿Se ve bien? Ahí estamos, sí. Bueno, yo a usted no los veo, pero bueno, voy a continuar con la... Entonces, digo que estos espacios donde nosotros nos comunicamos o transmitimos la experiencia que nos pasa a diario, lo hacemos en este espacio con una formalidad mayor a lo que hacemos todos los días, porque bueno, en el pasillo permanentemente hablamos o cuando vamos caminando por los institutos vemos lo que están haciendo otros docentes y después compartimos ese tipo de experiencias. Así que celebro este tipo de espacios, me parecen importantes, y bueno, después de la presentación que hizo la colega vamos a tratar de estar a la altura, fue hermoso, la verdad que la felicito. Bueno, cuando me convocaron quería compartirles esta experiencia que tuve el año pasado. Yo estoy dando clases tanto en el Romero Obrecht como en el Instituto Dickens, y bueno, son dos institutos completamente distintos, desde la localidad en la cual se encuentran, desde la población que tienen, desde la currícula, la forma de cursar y demás, y uno es el mismo. Y es increíble los resultados, cómo impactan, o cómo se notan que son distintos en lo que conseguimos en cada uno de ellos, o cómo se involucran los estudiantes, o lo que logramos con ellos. Esto es lo que yo les voy a hablar, es sobre la evaluación, o una evaluación puntual que yo hago con ellos, que es que en cada encuentro que nosotros realizamos, arbitren los partidos que desarrollamos en la cursada. Yo con ellos hago, al inicio de la cursada, una especie de pacto donde vamos a tratar de dar lo mejor, de involucrarnos, de esforzarnos, de comprometernos fuertemente con la cursada, y tratar de que la evaluación sea continua, a lo largo de todo el año, es decir, día a día, donde se debe evaluar desde el primer día, con el diagnóstico que trae cada uno, con los conocimientos, con los saberes, compartiéndolo con sus compañeros, tratando de transmitir lo que sabe y la experiencia que trae, compartida, hacer partícipes, yo trato de hacer partícipes a los estudiantes en todo lo que realizamos a diario, hay evaluaciones que son individuales, que tenemos que, de alguna manera, mostrar los logros que vamos consiguiendo, y hay algunas que son grupales, que tratamos de estimular y fortalecer esas producciones colectivas. Dentro de la cursada, yo intento presentar una cantidad amplia de evaluaciones, porque considero que no hay una evaluación como un cuatrimestral final, que a mí me indique, con cierta certeza, los contenidos o los conocimientos que hemos adquirido durante ese tiempo. Entonces, voy evaluando permanentemente y casi todas las clases, y acá les presento algunas de las propuestas que tenemos, de las estrategias. Lo primero que hacemos es investigar sobre lo que vamos a desarrollar durante todo el año, analizar los deportes de situación, las características y los componentes que tienen, cuáles son las acciones propias, en nuestro caso, de nuestro deporte, por ejemplo, el básculo, qué características tienen, por ejemplo, cuestiones técnicas, cuestiones tácticas, cuestiones estratégicas, reglamentarias. Nos metemos rápidamente en la iniciación al deporte, cómo deberíamos presentarle el deporte a los chicos en un primer contacto, el modelo de enseñanza, la importancia que tiene el juego en esa edad, cuáles son los juegos propicios, los juegos predeportivos, qué reglas pueden tener o cuáles podríamos construir, cuáles son los valores que nosotros deberíamos llevar adelante con los chicos cuando estamos en una escuela, en un club, en un polideportivo, no solamente en el ámbito formal. Después, también tenemos algunas evaluaciones que son más de orden técnica, no como nosotros hemos cursado en el profesorado, donde se nos evaluaba por la ejecución, por el rendimiento que teníamos, sino conocer, dominar, tratar de que los vivencien, las técnicas o las habilidades específicas. Que ellos mismos se autoevalúen, tengan la capacidad de observarse, de analizarse, de corregirse, e inclusive, en la época del correr, que tengan la capacidad de usar la tecnología y ponerla al servicio de mejores producciones. En ese caso tenemos, bueno, unas presentaciones que son muy buenas, y que, inclusive, muchas veces, no me avergüenzo, supera lo que uno puede llegar a lograr. Después tenemos evaluaciones de orden táctico, que ahí utilizamos un sistema que es la co-evaluación de acciones técnicas tácticas, donde deben resolver situaciones de superioridad, igualdad, infranumérica. Y de alguna manera, observar, analizar, cómo resuelven todos los problemas que ocurren en el juego. Ya sean de situaciones reducidas, de uno contra uno, dos contra dos, dos contra uno, tres contra dos, y armar tablas de análisis que le sirvan a ellos para poder evaluar. Y después me quedan las últimas dos evaluaciones, que pueden ser de reglamento y de planificación, que son justamente las que yo quiero indagar, ¿no? La reglamentaria, reconocer e implementar el reglamento del deporte, la intervención que tiene que tener el reglamento, es decir, en qué ayuda en cada una de estas etapas, y revalorizar lo que hablaba Marina al inicio, el espacio de juego, ¿no? De disfrute, de diversión, de placer, un lugar de encuentro que sea algo motivador. Que los chicos se enamoren de lo que hacen. Y nosotros finalizamos la cursada con una planificación de básquet, donde yo creo que los estudiantes, bueno, de alguna manera, plasmen en un plan de clase, en el primer año de básquet, y en una secuencia hidráulica, en el segundo año de básquet, el diseño de una clase de básquet. Yo me voy a meter en una anécdota que me pasó el año pasado, en el Instituto Dickens, para hacerlo un poquito más gráfico, y vamos a poner un poco el contexto, también en el cual lo ha ocurrido. El contexto es estudiantes que habían cursado su primer año de profesorado, una carrera que ellos habían elegido, que sabemos que tiene mucho de la parte social, lo habían cursado en forma virtual, el primer cuatrimestre del año pasado también lo cursaron cuatrimestral, y el segundo lo hicieron en forma presencial. Recién ahí, se conocieron y se vieron por primera vez después de un año y medio. Entonces, nosotros como profes, o yo me voy a poner en mi lugar como relator, he cometido el error de querer brindarle o darle muchísima información, tratando de reemplazar o paliar lo que no habíamos hecho durante todo el primer semestre, en forma práctica. Entonces, por ahí, en alguna instancia, uno no respetaba quizás los momentos, los tiempos de cada uno de los grupos. Yo me voy a centrar simplemente en una evaluación, que es la evaluación reglamentaria. Que nosotros evaluamos el reglamento, que es algo muy específico, algo tedioso, y la primera propuesta es que los chicos jueguen, y que ellos empiecen a arbitrar los partidos por ahí de los juegos predeportivos que plasmamos. Ahí, un poco lo unimos con la charla al inicio, queremos que haya una participación masiva, queremos que los chicos se sientan bien, que no se lastimen, que se respeten, y que nadie pase un mal momento, o tenga una mala experiencia. Sabemos que si un chico tiene una mala experiencia en su primer contacto con un deporte, difícilmente lo juegue, brindarle la posibilidad a todos de que participen, de que puedan hacer goles, de que puedan tocar la pelota, juegan absolutamente todos, no hay distinción de género, no hay distinción de nacionalidad, no hay distinción de ningún estilo. Cuidamos a los compañeros, y tratamos de conformar equipos. Ahí tenemos algunas reglas básicas, que hay dos equipos, hay una pelota que tiene que picar, tenemos que invocar la pelota en un destino que está en altura, compartimos un terreno de juego, y las reglas específicas son no golpearse, no caminar con la pelota en la mano, cuáles son los límites del campo, y dónde encestar. Por ahora parece algo menor, porque son las primeras clases que nosotros compartimos con los chicos, pero bueno, a medida que vamos avanzando con la cursada, esto se empieza a especificar un poquito más, a especializar un poquito más. Entonces empezamos a evaluar cuáles deben ser los métodos o las estrategias para nosotros ir llevando a la clase y arraigando esos contenidos, en este caso reglamentarios. Bueno, observar a los compañeros, identificar los problemas, las dificultades que ocurren en ese juego, que los grupos identifiquen qué es lo que está ocurriendo dentro de la cancha con otros participantes, que propongan reglas, cuáles podrían ser algunas reglas que sugieren para que funcione mejor el juego, para que no se lastimen, para que se respeten, y después, bueno, esas reglas que proponen, aplicarlas. Y las estrategias son, bueno, juegos predeportivos, de más fácil ejecución, presentar alguna variante, para ese juego, si es muy sencillo dificultarlo, o al revés, si ese juego es muy sencillo facilitarlo, si a algún compañero se le ocurre alguna otra actividad, algún otro juego predeportivo, que existen varios, y volver a jugarlo. Una vez que pasamos por esa etapa, que podría ser una iniciación deportiva general, nos metemos de lleno en la parte específica, y ahí sí empezamos a analizar el reglamento, ¿no? El reglamento orientado, más que nada, al minideporte y al juego reducido. Entonces, para este tema tan tedioso como sea el reglamento, lo dividimos en dos grandes partes. La primera parte son las violaciones, que son males menores, errores de orden técnico, por ejemplo, caminando la pelota de la mano, doble de rinco, cuestiones que son más específicas, no me quiero meter en eso. Cómo se deben señalizar, y cómo se deben penalizar cada una de ellas. Y en la segunda parte vemos todo el tema de faltas. Cuando nosotros vemos ese tema, los métodos y las estrategias que utilizamos son las siguientes. Hay una exposición del docente donde habla sobre las generalidades y las violaciones, mostramos videos, mostramos imágenes, y vemos en las clases prácticas lo que ocurre. En todas las clases nosotros jugamos, le damos una importancia o un protagonismo al juego enorme. Y las estrategias para esa evaluación son parciales de opciones múltiples que arbitren todas las clases, y las devoluciones individuales o grupales de acuerdo al rendimiento o lo que ocurre en las clases de educación física. Bueno, yo estoy haciendo toda esta introducción para llegar a la propuesta concreta, ¿no? Tendríamos que ir terminando. Sí, voy rápido. Entonces, la presentación es un trabajo práctico que ellos tienen que realizar y me tienen que traer una planilla que yo diseñé que tiene que ver con la organización de los equipos, la señalización y demás. Bueno, había un grupo que no se animaba a hacerlo. Era uno de los pocos grupos en el Dicken que no se animaba a hacerlo. Entonces, llego un día a la clase de educación física ahí en el Dicken y yo entrando, para los que no me conocen tiene una especie de pasillo, no veo a nadie y me paran dos estudiantes y me dicen Nico, hoy la clase la damos nosotros. Yo cuando los vi así digo, bueno, estos no se animan a arbitrar y ahora me están parando diciéndome que me van a interrumpir la clase de educación física. Cuando entro a la cancha de básquet los veo todos los chicos divididos por colores, con las remeras, las pecheras. Habían armado un fixture, habían armado un tanteador, habían traído formas para armar los equipos, habían traído premios. Es decir, yo lo que quiero compartir hoy es cómo una propuesta que nosotros le habíamos acercado a los estudiantes de una evaluación individual, este grupo que en una primera instancia no se animaba a realizarla, lo tomó como un desafío grupal, armaron toda una estrategia de trabajo colectivo y multiplicó de alguna manera el resultado que yo intentaba lograr, que era que ellos tengan el conocimiento para poder arbitrar o dirigir un partido de básquetbol a nivel inicial. Obviamente que superaron mis expectativas, que fue una experiencia sumamente enriquecedora y que de alguna manera yo la empecé a repartir o compartir con el resto de los cursos a punto tal que hoy en cada uno de los cursos que tengo los estudiantes me invitan a mi clase con propuestas innovadoras para el cierre de cada una de las cursadas. Bueno, con flyer, llevan premios, los tengo para mostrarles y ahora en dos minutos les puedo mostrar los premios, los regalos que traen. Como conclusión para cerrar, para no robar más tiempo, sé que viene Mariano detrás, lo primero que me enseñaron estos chicos era que yo tenía que ser más tolerante, que tenía que tener más respeto por el tiempo de cada uno de los grupos, que todos los grupos no son iguales y que tienen un tiempo para sus producciones. Lo segundo es estar abierto a nuevas propuestas que ellos puedan traer sobre los trabajos que yo presento. Lo tercero es que el trabajo en equipo multiplica el esfuerzo de los resultados que se pueden llegar a lograr. Y lo cuarto, la integración. Ese día armaron dos tanteadores de cartón que se pasaban con números que ellos habían diseñado y los chicos que se encontraban imposibilitados de realizar actividad física lo sostenían. Ahí están, cerramos, bueno, el evento lo habíamos cerrado, habían traído churros, bueno, ahí tienen los los tanteadores que habían diseñado, hay más fotos, hay videos, pero bueno, no los puedo compartir porque, bueno, sería mayor el tiempo. Acá tengo algunos premios, algunos regalos que me traen, están llenos, en cada uno de los partidos tengo 25.000 millones, bueno, habían traído unas chapitas que, de un lado había un jugador y de otro lado para hacer los inicios, superaron ampliamente las expectativas. Bueno, nada, quería compartir esta experiencia con ustedes, cómo, de alguna manera, ese grupo me enseñó a ser más abierto cuando uno plantea ciertas actividades o trabajos o propuestas. Así que, nada, era eso. Excelente, gracias. Muchas gracias. Bueno, y para finalizar, vamos a escuchar a Mariano Padilla, que Mariano es profesor nacional, tiene más títulos, Mariano, más carreras estudiadas, realmente, es profesor nacional de vocación física, entrenador de atletismo, técnico de recreación, diplomado en evaluación educativa, actualmente está estudiando dos carreras más, es profesor de diversas cátedras en varios institutos superiores de educación física, y también como afiliado de ADEF, en algún momento estuvo a cargo de la coordinación de los talleres de capacitación, y bueno, y hoy su presentación se llama La evaluación dinámica. Gracias, Mariano. Bueno, bueno, qué presentación, bueno, falta decirte cuando a veces voy a algunas escuelas tomo un mate con las profesoras, que ya... No sé, ya... Bueno, en principio lo voy a hacer rápido, porque bueno, queda poco tiempo, y me doy cuenta que estamos todos en lo mismo, ¿no? Estamos todos tirando para el mismo lado, o con una idea de cómo tenemos que dar las clases, y la verdad yo agradezco a ADEF estos espacios que son de intercambio, porque son sumamente enriquecedores, no sólo para, me imagino, para quienes vienen a ver de qué se trata, sino para quienes vienen a hablar de lo que están haciendo, ¿no? En una oportunidad hablaba con Pablo Weichmann, un pedagogo que, bueno, que trabajó hoy mucho en recreación, y hablando con él, le decía, pero Pablo, mirá, ¿cómo puede ser que la gente no esté informada de todo esto, de estos cambios que hay que estar haciendo? Y él me decía, no es que no esté informada, lo que pasa es que nosotros no estamos comunicados. Entonces me pareció como muy interesante esa reflexión, y bueno, y arranco diciendo esto, el primer flash que me pasó cuando abrí ahora esto, esta construcción de puentes que hizo la primera expositora, y me parece que pasa por ahí. Bueno, arranco, lo leo, lo tengo escrito, a partir del pedido que me hicieron, dije, bueno, vamos con esto, que es algo que vengo trabajando y me vino bien para ponerlo en papel, y después, bueno, charlar brevemente, no es extenso. Bueno, arranca y dice, ¿empiezo por el final? No, eso está mal. En un coloquio para una selección de antecedentes en uno de los institutos de formación, una docente miembro del tribunal, en un momento de la entrevista, les pregunta a las dos personas, ¿empieza por el final? No corresponde, está mal. La evaluación se realiza al final y hay que darla de esa manera. Yo me encontraba dando este coloquio y venía exponiendo, ¿no? Bueno, digo, en el transcurrir de mi carrera docente, obtuve distintos conocimientos, herramientas, aprendizajes y vivencias, pero debo reconocer que aquellas que las que están relacionadas con la evaluación han sido las que disfruto en experimentar, transmitir, aplicar y trasladar. La evaluación no es en el final, la evaluación es dinámica, la realizo durante y desde el inicio de cada clase y de cada proceso. Y acá hago una salvedad, la pandemia en la que estamos atravesando me ha permitido que reafirme esta posición, porque no somos los mismos, hemos dejado de ser lo que éramos anteriormente. Intencionalmente busco provocar una relación coherente con los propósitos que llevo adelante. Desde el encuadre inicial hago hincapié en los distintos puntos de partida, los posibles caminos, las velocidades, tránsitos, ritmos y métodos. Y acá abro esta paréntesis de lo que estaba diciendo Nico, ¿no? Cómo vamos aprendiendo y las cosas que tenemos que estar mirando. En ese inicio y lo que pretendo y lo que pretendo es producir oleajes. A la vez las clases se realizan a la vez las clases se realizan las clases las realizo como Tarzán se traslada por la selva. Esto fue también una imagen de una compañera. ¿Vieron cómo se traslada Tarzán por la selva que va de liana en liana? Va así. Y la técnica que usa Tarzán es antes de soltarse de una liana se agarra de la otra. Bueno, así es como yo voy en las clases. La evaluación dinámica es la que me permite esta mecánica. Entonces yo la conceptualizo a la evaluación dinámica como el filtro conceptual operativo y emocional por el cual deben hacer pasar estudiantes y docentes aquello que se está estudiando y aprendiendo para determinar cómo se continúa. Y es la evaluación dinámica la que fortalece esta estructura y centra a los estudiantes como protagonistas del proceso educativo siendo la destreza del docente determinante en ello. Marcados beneficios se han observado en esta propuesta. Yo lo voy viendo. Hice algunas carreras en evaluación y dije, bueno, a ver, ¿qué vuelta le encuentro a todo esto y qué herramientas voy acomodando sobre esto? Y lo primero que digo es que este tipo de propuestas genera un ámbito democrático, un ámbito de motivación extrínseco e intrínseco de la clase y al grupo. Los y las estudiantes incorporan conocimientos, vivencias significativas, reconocen logros, promueven responsabilidades hacia el aprendizaje y contribuye a la resolución de conflictos grupales. Incorporo como herramientas los principios de la evaluación como ser la integridad que se sustenta al hacer pasar por el filtro a las acciones, vivencias y conceptos. Es decir, hacer pasar a las circunstancias, propósitos, objetivos, procedimientos, actividades, tareas, experiencias y resultados. Recuerdo que este filtro es conceptual, operativo y emocional. En la primera de las clases, acá hago una experiencia, en la primera de las clases de una de las materias, luego de presentarme simplemente con el nombre y el título de la materia, el día y el horio de la cursada, lo que sería el encuadre, les pido que envíen a cuatro contactos de WhatsApp una pregunta sobre qué es la recreación, si se estudia, qué ciencias intervienen y si se recrean, cómo lo hacen. Luego cada estudiante responde desde su celular un cuestionario sobre sus saberes, experiencias, vivencias, lúdicas, recreativas. En el pasaje por el filtrado quedan las experiencias laborales, compensatorias, deportivas. Inicialmente es un cuestionario conceptual, teórico, que oficia de semáforo para determinar el avance o no sobre los conceptos venideros. Lo explico acá, lo trato de explicar con otras palabras. Chicos, me llamo de tal manera, esta materia es así, se llama de esta manera, día y hora, ¿hay alguna pregunta sobre eso? Muchos no pueden preguntar, sino ¿cómo era el profe su nombre? Una cosa así. Bueno, sacan el celular y hacen estas cuatro preguntas. Entonces, ese es el punto de partida. Por ahí empiezan a pasar los filtros. Entonces, en la medida que van descubriendo y dándose cuenta que las respuestas que van teniendo, que les van dando y que ellos van teniendo son nociones, son conceptos vagos, bueno, eso de alguna manera impide que pasemos al próximo paso. Cuando ese filtro queda sobrepasado, queda pasado, traspasado por el marco conceptual, vamos avanzando. Bueno, propongo lecturas, presentaciones, debates, actividades que proponen el análisis de cada estudiante, lo recibido en las respuestas de WhatsApp y en el cuestionario. En ese momento es que empiezan a construir sus propios filtros para que ellos hagan la evaluación dinámica. Y acá tomo otro principio de la evaluación. Se realiza la efectividad, ya que se pivotea sobre lo enseñado y lo aprendido, desde el planificado. Se brindan las discusiones, señalos progresos, se brindan actividades para la comprensión y la transparencia en los avances. O sea, ellos mismos tienen que estar dándose cuenta dónde estaban y por dónde están yendo. Está en este filtro, por lo menos a mí, y acá tiene que ver con las destrezas, me permite tener la focalidad de la evaluación, que es, el centro de la tarea son los y las estudiantes. El otro principio de continuidad, bueno, lo escuchaba Nico y digo, bueno, también es por ahí, es que esto es todo el tiempo, todo el tiempo hay que estar haciéndolo, realizando las adecuaciones teóricas y las adaptaciones. El tipo de dinámica que planteo, y acá yo lo que planteo más que clases son talleres, si bien también doy dos talleres en dos profesorados, que me permite esta cuestión de la evaluación que no sea la administrativa, una evaluación sumativa, sino más bien de integración, también me permite llegar a este otro principio de la individualidad, para poder determinar potencialidades y limitaciones en cada estudiante, que también lo pueden estar realizando. Bueno, acá se realizan trabajos individuales, grupales, con ayuda, sin ayuda. Paso al otro principio, que es la competencia en los conceptos y las prácticas, y este es el acelerador o freno de este proceso, y cuando digo de la competencia no es de quién gana y quién pierde, sino la competencia de quién es competente, qué competencias hay que tener para poder avanzar en esto. Y la evidencia de esto es lo que también determina el logro y el avance. Bueno, son los propios y las propias estudiantes las que van marcando el ritmo del aprendizaje y la práctica al demostrar sus capacidades adquiridas en lo pertinente a la materia. Es allí donde el impacto pretende ser positivo y acá cuando digo impacto, también hablo de otro principio, que el impacto en la evaluación y el aprendizaje tiene que ser positivo, significativo, que entusiasme a la participación de la actividad más allá de la nota numérica. El abordaje y acá cuando hacemos las devoluciones en cada clase o al momento de cada clase, más que decir quién lo hace, digo qué es lo que se logra. Y entonces esto es lo que me permite a mí y acá va desde los aspectos motivacionales generar un clima hacia la tarea más que al ego. Bueno, la diferencialidad de las experiencias con predominancia formativa más que informativa en la que los estados de ánimos más sobre lo educativo que lo formativo. Realizo ejercicios, evaluaciones individuales, luego que pasan a ser grupales, bueno, esto ya lo dije, y se evalúa subjetiva y objetivamente de todos los que participan en eso. Desde lo personal promuevo el compromiso y acá tiene que ver también esto que decía Nico y bueno, lo que estamos hablando y al ver los videos me imagino el compromiso de los chicos en estas cuestiones motivacionales, ¿no? Que definir la motivación como esta energía que se puede medir en la intensidad y en la direccionalidad, me los imagino a esos nenes en las casas preparando todo lo que tenían que ver con la luz, con los huesos largos esperando el momento de llegar, digamos, un acto de motivación 100%. Bueno, y acá digo, para ello la participación en alguna de sus formas es un trampolín. La comunicación tiene que ser horizontal y que permita un feedback que referencie y donde se referencie cada estudiante. Y acá yo podría hablar que cuando esto sucede en estos climas lo que hay que, lo que trato yo de más que nada de trabajar es el estado de flow. Y el estado de flow desde la motivación tiene que ver con ese estado en el que uno está activo, está participando y el tiempo pasa y uno no determina el tiempo. Dice, uy, bueno, a ver, ¿cuánto? ¿Ya pasó esta hora? Bueno, ese es un signo del estar en el estado de flow y hay que promoverlo. Desde lo emocional propongo o intento generar un ámbito que motiva la asistencia y la participación y es lo que liga cada intervención. Y acá hablando un poquito, no tengo para mostrar alguna de las cosas, en realidad no tengo nada para mostrar, pero sí lo que tengo para decir es que el porcentaje de ausentismo en las clases cuando esto surge es mínimo. O sea, tengo estudiantes que no faltan, así sean a las siete y media de la mañana o a las siete de la tarde en alguno de los institutos. Bueno, esto va de la mano de un mejoramiento continuo, ya que en ningún momento se deja de lado la calidad de lo que se pretende. Y la posibilidad de generar estudiantes reflexivos de lo aprendido es una satisfacción, esto más que nada para mí, y forma parte de una autoevaluación y autonomía. Bueno, el enriquecimiento de lo conceptual, operativo y emocional, potencia las capacidades, reconocen los esfuerzos, los logros y concientizan hacia el avance. Para terminar, digo, la finalidad de los objetivos educacionales es a la vez la guía, el eje y el filtro de la evaluación dinámica y esta es la necesidad y funcional de cada clase y proceso. Bueno, hasta acá llego. Perdón si fui rápido, pero quería... No, está perfecto. No sé si alguno, alguien de los que están en la sala quiere hacer una pregunta muy breve, una solita, y que ya nos están esperando en la sala principal, si no. ¿Está bien? Bueno, entonces volvemos, ahí cuando dice, yo creo que vemos todos el mismo logo, que dice salir de la sala y nos vemos automáticamente en la sala principal. Muchísimas gracias.